bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado una persona que tiene un for s max con motor 2000 tdci y bueno tiene un problema con el motor que le está consumiendo demasiado el ralentí está muy inestable hace amago de pararse el motor y tira mucho humo negro por el escape entonces se ha comprado una máquina de diagnosis económica y bueno le ha salido fallo el p 0 114 esto es fallo del sensor de temperatura del aire de la admisión vale esto es lo que se conoce como el sensor yate y ha preguntado en foros y le han dicho que hay dos juntos pero en unos le dicen que es uno de ellos y en otro foro le dice que es otro diferente vamos a ver lo que le están diciendo son estos dos efectivamente uno es el iat y el otro el map este de aquí es el map como lo sabemos a simple vista el sensor map llega le llega llega a él tres cables vale tiene un conector de tres pines el sensor iat le llegan dos cables tiene un conector de dos pines así de sencillo tres cables el map dos cables el iat vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal cureislado no no ¡Gracias!